En una nueva mayoría que enfrenta quiebres importantes y también escándalos, comienza la duda de cómo será el panorama para las próximas elecciones. Es así como parlamentarios del Maule Sur fijan objetivos y realizan análisis. Yo creo que allí tenemos una alternativa clara de que la gente vaya recuperando la confianza en cómo se gobierna en el futuro. Aquí los gobiernos tienen que ser junto a la ciudadanía, junto a la gente, no solamente con cúbula. Es así como el diputado Guillermo Ceroni explicó los problemas y quiebres que también aterrizan en el Maule, producto de la indecisión de candidatos a nivel país. Aquí se refleja igualmente lo que pasa a nivel nacional. Es decir, aquí en el fondo las listas parlamentarias van a ir en el primer lugar dentro de la nueva mayoría, van a haber dos listas parlamentarias. Aunque se han hecho esfuerzos para construir una, pero aquí con la candidatura de Goish, por un lado, y con la conductura de Alejandro Guillermo, es imposible prácticamente tener una sola lista parlamentaria. Entonces se reproduce un poco lo que pasa en el país. Por su parte, Chile Vamos, específicamente desde la UDI, ya prepararon una propuesta que deberá ser decidida por el nivel central. En ella se enfrentan el exalcalde de la comuna, Rolando Rentería, y el diputado Ignacio Urrutia, por un cupo en la Cámara Baja. Esto en medio de la bienvenida que realizaron a los nuevos militares que se suman a sus filas, a quienes les explicaron los próximos objetivos de este año. Un panorama que a solo meses de las elecciones aún no está definido, habrá que ver si finalmente se realizarían primarias en el Maule Sur para anunciar candidatos únicos. De no ser así, continuarían los quiebres en ambas coaliciones políticas.